España es uno de los países líderes en acuicultura. Visitamos una granja de rodaballo situada en una localización única, una reserva marina. Carlos Tavares nos explica que con el agua del mar filtrada rellenan los 500 tanques de la granja. Luego se bombea de nuevo la reserva. Los pescadores más antiguos siempre nos dicen que la zona donde la pescaría es mejor y más rica es la que está cerca de la salida del agua, que tiene que ver seguro con el hecho de que están saliendo nutrientes de la granja y estos nutrientes ayudan a la incorporación de toda esta vida en el ecosistema natural. En estos tanques los peces permanecen una media de dos años con controles exhaustivos. En la planta de producción el pescado se filetea y se prepara minuciosamente. Es apreciado por su sabrosa carne blanca juvenal, el poeta romano ya en el siglo II lo describió como una delicia del imperio romano. Además, tiene un gran valor nutricional.